Yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre, por eso te adoro, por eso derramo mi alma delante de ti. Y yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre, por eso te adoro, por eso derramo mi alma delante de ti. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, porque yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre. Por eso te adoro, por eso derramo mi alma delante de ti. Porque yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre, por eso te adoro, por eso derramo mi alma delante de ti. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, si no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, yo no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, yo no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Perdóname Señor, yo no supe valorar lo que tú hiciste en mí, ya no quiero vivir así. Yo soy tu hijo, derramo mi alma delante de ti Aquí estoy postrado, aquí estoy humillado delante de ti Oh papá Oh papá Yo soy tu hijo, tú eres mi padre Por eso te adoro Por eso derramo mi alma delante de ti Porque yo soy tu hijo, tú eres mi padre Por eso te adoro Por eso derramo mi alma delante de ti Con tus manos levantadas dile Perdóname Señor Si no supe valorar lo que tú hiciste en mí Ya no quiero vivir así Perdóname Señor Si no supe valorar lo que tú hiciste en mí Ya no quiero vivir así Perdóname Perdóname Ya no quiero vivir así Con tus manos levantadas Dile Señor Hoy cambiaré Hoy dejaré el pecado Hoy me restauraré Como tú me elegiste Cómo tener en poco ese llamado Cómo tener en poco tu propósito Aquí estoy Aquí estoy Perdóname Señor Perdóname Señor Si no supe valorar lo que tú hiciste en mí Ya no quiero vivir así Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Hoy me vuelvo a ti Hoy me vuelvo a ti Hoy me vuelvo a ti Allá está su amor Yo soy tu hijo, tú eres mi padre Por eso te adoro, por eso derramo mi alma delante de ti